¿Qué pasa por maníaco? Soy... Y aquí estamos, una vez más, con Darkest Anjon. Episodio de hoy, vamos a hacer una misión mediana de campeón, en la que solo uno de nuestros personajes va a ser nivel 6. Antes de partir, un par de cosillas, bueno, vamos a hacerlo porque podría volver al patio, pero, básicamente, si volvemos ahora, vamos a dejarlo justito, justito, antes del boss. No creo que me lo pueda hacer todo el tirón, igual sí, quedan unos 10 combates, creo que es conseguir la llave roja, y después de la llave roja está la puerta del boss directamente, y ya está. O sea, de la puerta al boss creo que no hay combates, pero probablemente al boss quiera ir fresco, así que lo que haremos será ir ahora a ver si conseguimos otra invitación. Y para eso nos vamos a hacer una misión de campeón, en la que parece que caen más. Notaréis, si estáis un poco atentos aquí a los personajes, tenemos una cosa un poco extraña. Y bueno, si veis por aquí hay algunas otras cositas que son más extrañas también. He puesto un mod al juego, vale, no es el primer mod que tiene esta partida, tenemos el del roster más grande, tenemos el que cambia los fondos para que sean un poco más aleatorios, y acaban de sacar un mod llamado Darkest Sizes, y lo que hace es cambiar el tamaño de los personajes en función un poco del tipo de personaje que sean, los personajes más tanques son más grandes, los personajes más, pues eso, más de tercera o cuarta línea en general, más pequeños, si os habéis fijado alguna vez, los personajes en Darkest daño tienen todos como cuatro cabezas de alto, con el mod este que es bastante grande, creo que es una descarga de 500 megas o algo así. Pues bueno, los personajes pasan a tener seis cabezas de alto, son un poco raros, hay que hacerse a ellos, pero está curioso, por ejemplo, si vemos aquí a Temma, nuestro médico de la peste, es pequeñita, está un poco más encogida, básicamente la cabeza es más pequeña, las manos son más pequeñas, y eso cambia totalmente el tamaño del personaje, pero si lo comparamos, por ejemplo, con José, nuestro súper leprosaco, pues sí, hay bastante diferencia. Al mismo tiempo, Arcael, que va a ser quien va a estar aquí curando, como veis, es más pequeño que el leproso, obviamente, porque bueno, no es un personaje que esté ahí metiéndose de hostias, y tenemos entre medias a Rainer, que es, una vez en el juego, son muy parecidos de tamaño, ¿vale? El cruzado es bastante grande comparado con el resto de personajes, pero bueno, ehm, vas a cambiarte la curación por esto, ehm, otro detallito que tiene es que le han cambiado la barba, le han cambiado la cara en general, y han cambiado algunos efectos de luz y demás, es un mod que lamentablemente no es compatible con la mayoría de las clases, o con otros mods en plan, los que añaden colores extra, cosas así, que pueden... Creo que lo que pasa ahí es que los personajes simplemente aparecen deformados en lugar de con el tamaño que son. Curiosamente, pues por eso, tenemos aquí, por ejemplo, las diablas son considerablemente grandes, comparadas con, por ejemplo, las Médicos de la Peste. Como veis el tamaño. Y bueno, el hombre de armas es más pequeño que el leproso, curiosamente. La Vestal es diminuta. Y el que es bastante enorme también es... ¿dónde estás? Aquí, por ejemplo, Jotaro. No, no se ve muy bien aquí, ¿vale? O sea, simplemente se ve que cambian un poco, pero luego dentro del juego sí que cambian más. Y ya digo, hay que hacerse a ello porque son un poco raros, ¿vale? Mira, la rompeescudos también es más grande. De hecho, fíjate, es más grande que el... El Buffon, por ejemplo. Bueno. A los enemigos también les afecta y a los jefes también, lamentablemente. A la mayoría de los jefes ya no lo vamos a ver. Pero bueno, no sé si tenéis el juego y estáis mirando mods y demás. Hazle un vistazo a ese, está bastante bien. Vale, pues bueno, tenemos aquí Geysers de Sangre, que es un equipo que en principio funciona relativamente bien. También tiene un pequeño problema con el estrés. Es que dependemos mucho de Rainer para eso. Y Rainer es una parte importante del daño también. Pero bueno, tenemos a Arcael, que lleva su bono de posición 4 en lugar de una mejora de cura. Porque tenemos bastantes curas aquí. Espero no arrepentirme de esto. Y le llevo con el Retratón Ancestro a ver si esto lo catapulta directamente a nivel 6. O al menos al 5 de golpe. Daría bien llevarse 10 puntitos de esta misión. Thelma va a subir al 5 seguro. Le vamos con bonos e infección principalmente. Y bueno, que no falle las granadas. A Rainer le llevamos con bonos de daño contra impíos. Que bueno, en las ruinas alguno acabará cayendo. Y un poco de vida extra, porque va a estar cobrando un tanto. Y nada, le llevamos pues inflando aquí. No sé, usando el... El... Esto. La mierda esta, el valor de arte de fe. Y nada, dando hostias como siempre. Y a José le he puesto el anillo del sello del Ancestro para que no falle. Porque dependemos mucho de su daño. Y le he puesto también intimidación. Porque es la única forma que tenemos que actuar contra alguien que venga en sigilo. Por ejemplo. Aparte de que la merma que mete está bastante bien. Bueno, no sé. Tenemos relativamente... El daño está bastante bien repartido. Vale, no creo que tengamos muchos problemas. Pero bueno. Ah, vale. Tiene penalización por la maldición. Vale, pues vamos a ir a las ruinas como digo. Y bueno, antes de salir vamos a asegurar de que todo el mundo tiene todo lo que tiene que tener. No vaya a ser. Que alguien salga sin las habilidades entrenadas. No sería la primera vez. Mira, te vamos a subir esto. Y vale, vais bien. Y de equipo. Arcael ya te compramos. Sé que tuviste ahí una época muy loca. En la que te fuiste a una misión con el equipo de nivel bajo. Pero bueno. Vale, pues esto parece bien. De hecho, tú tienes... Tienes... Tienes, tienes... No tienes. Lo único que puede evitar... Ah, no. Tú tienes que evitar ya emboscadas nocturnas. Vale, pues no vamos a comprar nada más. Tenemos 130.000 de oro. A ver si entramos en la mazmorra con 120.000 o así. De modo que empecemos a hacer pasta. A ver si empezamos a gastar menos de lo que ingresamos. Y vale, tenemos un montón de cosas aquí. Vamos a llevar... Eso para empezar. Vamos a llevar... Dos stacks deberían estar bien para esta misión. Vale, ¿qué tenemos que llevar? Ya que tenemos que llevar agua bendita. Vamos a llevar agua bendita. Y llevar... Ya ves. Vamos a llevar... Ya que tenemos que... Aquí lo mismo. Ya que tenemos que llevar un stack de estos. Pues vamos a llevarlo entero. Llevar un poco de sangre. Porque tenemos aquí un envenenado. Y... Unas palicas. Y un stack de esto que siempre viene bien. Pasamos del laudano. Y todo lo demás. Guay. Vale. Empezamos a... A generar menos sangre de la que... De la que consumimos. De que da igual porque tenemos 92. Y a este ritmo... Pues tenemos para 92 semanas. Básicamente. Pero... Pero bueno. A ver qué tal. Vale. Pues vamos allá. Muertos vivientes no sufren hemorragias. Pero pueden contagiarse de una infección. Lo sabemos. Sentido, pues... Mucho no. Pero... Mira, una puerta secreta. Vale. Tenemos que hacer el 90% de las salas. Y ha salido una mazmorra de mierda de estas. Vamos a ver cómo puedo hacerlo. Para que me moleste menos. Vamos a hacer primero esta rama de aquí. O al volver, bajamos por aquí. Así. Pasamos de esas a la que no hay nada. Vale. Un botín. Bueno. Ah, bueno. Fijaos, por cierto. Darius. El bestseller de las criptas. Fijaos en el tamaño de los personajes. Está curioso. Vale. Ya digo que al principio. Un poco extraño. Pero bueno. Probaremos qué tal. Si... O algo también les afecta a ellos. Y si es muy ridículo al final. Si no los acostumbramos a ello. Pues lo acabaré quitando. Pero por el momento. A mí me hace bastante gracia. No me ha gustado este principio. No, no me está gustando esta misión ya. Vale. Vamos a ver. Nada de la peste. Y... No. Pues tú vas a ir... Pegando aquí. Vamos a ir rondando un poco. Y tú... También. Guau. Eso es con... Más... 50% de daño. Le ha hecho... Que ha sido 9 puntos. Madre mía. Venga. Un crítico. Que se muere. Y tú... Ya podemos pasar de ti. Perfecto. Bueno. Vamos a centrarnos en el general Blosseo. Vasca. Bueno. Pues... Pues nada. Porque creía que iba a matarlo antes de que actuara. Y en lugar de eso me llevaba una hostia aquí de... Pues nada. Bueno. Vamos a aprovechar para... Igual no se muere. Vas a asegurar. Estás curando. Luego no se muere porque igual... No, vale. Creía que igual ha actuado antes que José. Y quería aprovechar. Vale. Mira. Uno de sangre. No está mal. Y unos gustos. Y... Vamos a comernos esto. Y vamos a llevarnos el oro por ahora. Y bueno. Tenemos una de estas estatuas. Esto cura de todo. 5% de crítico. ¿Por qué? Debe ser el... El debuff. Eh... Bueno. Estás un poco estresado. Así que vamos a usar esto. Tengo que comprobar si contiene algo de sangre. No. Bueno. En fin. Madre mía. Qué patrullas. Qué locura. Pues... Mira. Me voy a sumar aquí. Tenía que haber... Bueno. Bien esta. Lo que bien acaba. Como suelo decir. Eh... A ver si podemos matar a este pronto. De alguna forma. Probablemente no. Pero mientras está vivo. Un asco de tío. Lo que pasa es que esto tiene un penalizador de daño del copón. A ver si podemos... Si matamos a este. Si matamos a este. Al menos nos quitamos ahí un poco de daño. Aunque bueno a este. Bueno. Da igual. Dios. Esto. Esto hace. Eso iba a decir. Que no podemos... Bueno. Si le vamos metiendo peste. Ni tan mal. Es que esto... Fijaos. Los bonos de daño. Podría haberlo turdido también. Destruido. Vale. Pero tú qué. Bueno. Otra vez. Lo malo es que cuando hace eso no se iba... No se iba a otro... Otro toque. Vamos a gastar este turno en pegarle. Para... Ablandarlo un poco más. Y el siguiente turno... No se muere todavía. Que nos cae a pegarle otra vez más. La sed. Esta sed. Está con ansia. Mira. Bébete. De desangre. Hala. Aseguramos de que se muere. Y ya está. Vamos a pegar a los otros a gusto. Igual lo he hecho mal. Porque... Este ha pegado con bono. Pero bueno. Daño mínimo. Recepción repulsiva. Perfecto. Porque se muere igual. Vale. Vamos a curar un poco. Tú te mueres. Y por algún motivo ha actuado antes y tenía otro crítico. Porque... ¿Por qué no iba a pegar más críticos? ¿Por qué no iba a pegar más críticos? Se lo ha pegado tres en cuatro turnos. A ver. Espérate. Que... ¿Va a actuar otra vez? No. Menos mal. Toma. Muy bueno. Que también es muy fino o no crítico, la verdad. Venga. Un poco de lumbre. ¿Y qué tenemos en este chaco? Nada. No había nada. He mirado y no había nada. Qué cosas. Vale. Vamos a mirar esta rama de aquí. Y luego... Quería bajar por aquí. Pero tenemos ese obstáculo. Río Palas, ¿no? Sí. Uh. Este equipo... Uh. Vale. Mira. Nadie lo ha tocado. Qué maravilla. Vale. Mmm... Chaco mal gasto una antorcha en tener más luz. Mal gasto hierbas medicinales. Tiene que haber mal gastado una antorcha. Bueno. Esto estaría bien si nos hiciera falta el oro. Vale. Tenemos una trampa. Hay alguien que la sepa desarmar. 70, 50, 60 y 50. Hacemos los dedos. Y tan mal. Aquí no tenemos combate. Así que vamos a guardar... Torcha. Pasamos aquí. Para entrar en el combate... Quiero una invitación. A ver si la podemos llevar. No empezamos mal. Vale. Si le colamos esto. Crítico. Venga. Y a ver si le podemos pegar. Segunda fila. Ahí todavía le podemos pegar. Me cago en la leche. Y eso con el... Está marcado pero no tiene el debuff. Hola. Bueno. Mira, ha solucionado. Lo que acaba de pasar. Venga, vamos a fallar. Este es el combate en el que todo se tuerce, ¿no? Se va a la mierda. Pero aquí, ¿qué está pasando? Quiero jugar, por favor. Gracias. Oh. Pega un poco flojo. Le entra el veneno. Vale. Se muere. Y tenemos que curar. Tenemos que curar. Vamos a ir plantando este. Que si no lo matamos no sirve de nada. Porque se va a curar él ahora. O no. No. Si falla, no. Lamentablemente tienes que curarte en lugar de masacrar a todo el mundo. Porque tú tienes que curar aquí. Compasión es una raridad en la fervida de la batalla. Bien. Bien. No le ha entrado. Cago en la leche. Voy a haber usado la acusación ferviente, pero igual no lo matábamos y igual tenía otro turno el bicho. Vale. Vamos a ver. Si no nos dura mucho el colega. Dios. Sangrado no. Bueno, venga. Actúas tú antes. Te sacamos del sangrado. Menos mal. Esto es lo típico donde se muere un personaje. Buen momento para una curada de mierda. Y más sangrado. No, ya que te vas a curar, no tenemos que gastar vendado de total. Este no es de proteger. Bueno. Eso también protege a su manera. Vale. Hagamos esto y nos llevamos la invitación sobre todo. Y la voy a cambiar por el oro. Y tú vas a comer esto. Voy a cambiar eso así. No. Bien, no vemos lo que hay. Igual deberíamos descansar. A ver si con un poco de suerte no hay combates por aquí. Combate. No quiero entrar así en el combate. Así que lo que vamos a hacer va a ser dormir aquí. Vamos a inflarnos bien de comida. Y... Estamos con eso. Quiero usar un poco de antiestrés, pero... Quiero usar esto también. Vale. Podemos usarlo. Vale. Pues podemos usar el discurso ferviente. O podemos usar... Es mucho daño, joder. Vamos a usar el discurso ferviente. Ha salido bien. Y... No sé por qué he hecho eso. No he leído que era solo el héroe. Da igual. No teníamos ninguna otra cosa de uno que fuéramos a hacer. Vaya. Pero... La movida de este es que solo le salen las enfermedades al héroe. Digo, igual podríamos usar... No importa. Al menos le hemos dado resistencia. Vamos a ver esta sala que tenemos. Molesta esa puerta secreta porque quiero entrar. Pero no quiero entrar ahora. Quiero entrar después. Al salir. Mira, un oculto. ¿Estamos bien? Me he de haber curado, de todas formas. Igual no. Igual no. Igual hemos empezado bien. Vamos a quitarte... El oculto. Aunque la verdad es que da igual porque... Te podemos pegar con la gente que te puede pegar, básicamente. Porque los dos que pueden pegar, pegan a las dos filas. Así que no tienen que verle. No me gusta esa marca. En absoluto. Parece... Parece muy grosera. Aguantamos todo. Otro crítico. Qué maravilla. Tenía que haber curado otra vez. Pero bueno. Esta vez no creo que falle. Ahí está. Vale. Estos están muertos. Vamos a ir hablando un poco de este. Mira, voy a pegar esto a ver si le colamos el menos 33% de daño. No, por supuesto que no. Sería demasiado útil. Dios. Bueno, no es mucho daño. Y mientras no sangre ni nada, perfecto. No es mucho daño. Bien. Apúrate. Paso no te pures, tío. Vale. Bueno. Se va a morir. Así que vamos a aprovechar. Y tenemos un montón de pasta aquí. Diversa. Pero vamos a llevarnos esto. A ver los emblemas en lugar de los bustos. Y vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Vamos a dejar el oro. Y vamos a llevarnos todo lo demás. Vale. Pues volvemos. Vamos a hacer aquí un poco de hueco. Porque total, no podemos dormir más. Y con eso podemos meter el pedrusco de ahí dentro. El hecho, o sea, simplemente por tener la sala secreta ya da igual. Ya no creo que importe que llevemos oro o no llevemos oro. Mientras si nos... De hecho, con llevarnos un único pedrusco de esos, yo creo que ya... Ya sale bien la misión. Pero bueno. Vamos de esto. Ahí tenemos esta mierda. Vale. No hay combate aquí. No hay patrulla tampoco. Quieren comer, por supuesto. Y... Vamos a ver qué tenemos aquí. A ver si acertes la llave también. Vale, 3500. Y mira, nos deshacemos de las antorchas. Vamos a escribir en 8. Perfecto. Uy, me he dejado ahí. Ah, vale. No me he dejado nada. Pero nada. No era nada útil. Ataque sorpresa. Maravilloso. Una pena que no podamos matarlos. Podría intentar aturdirlos. Pero no ganamos absolutamente nada. Porque van a actuar antes que nosotros. Necesitamos un turno de que actúen, eso sí. No es nada útil. No es nada útil. No sé qué daño hace. Como muchos 6. No podemos matar a ninguno de ellos. Vamos a quitarle a este el oculto al menos. Ah, igual sí podríamos haberlos matado. Bueno, básicamente. Habrían hecho esto, pero no habrán actuado otra vez. Porque al empezar... Madre mía, ¿qué hostia se acaba de llevar? Por cierto. Joder, tío. Pero que curar de mierda. 0-19. Menos mal. Es que no sé para qué llevo ocultista, la verdad. Me da mal siempre. Bueno. Más estrés. Venga. Además es lo que necesitamos ahora. Se mueren los 2. Bien. Por supuesto. Vale. Joder. No quería que pasara eso. Que ahora se va a morir todo el mundo. Bueno. Cúrate. Menos mal. Y tú, cúrate también. Bueno, eso lo más que se puede curar sin un crítico tampoco. En tu caso, no se lo voy a echar en cara. Vale. No tenemos la mierda esta. A veces está bien. Tanotofobia. Ahí está. Bueno. A veces pasa cuando abres eso. Madre mía. Qué tamaño lo han puesto. Vamos a bajarle el daño. O no. Vamos a no bajarle nada. Vamos a acercarlo un poco. Eso sí. Crítico. Maravilloso. Y tú podrías pegarle. Pero quiero... Quieres bajarte el estrés. Me da igual la sangre. Más puedo bajar a matar a este. Así con un poco de suerte se puede pegar zarpazos en lugar de tirar calaveras. O huidos. Ya. Ha resistido. Qué suerte. Buena cura. Buena infección. Eso es lo que quiero que haga. Pegar. Así podemos aprovechar un poco este... Este combate. Sé que podría haberle pegado, pero... Quiero bajar un poco el estrés aquí. Igual. Igual esta vez. Le bajamos el daño también. Estaría bien. No. Por supuesto que no. ¿En qué estaba pensando? Crítico antiestrés. Luz, además. Vale. Pues... Toa. ¿Qué más es el siguiente turno? Bueno. 20. Cabal. Actúas. Te pones. Vale. Nos llevamos la sangre. Que por lo visto últimamente estamos necesitados. No hay combate. No. Vale. No había tocado nada. No había tocado nada. Creía que sí. Pero no. No nos quedan llaves. Vamos a usar la pala también. Es peor que usar la llave, pero... En fin. Verdad. Que aquí no tenemos patrulla. Bueno, da igual. No es que pueda hacer nada. O evitarlo, pero... Cinco antorchas. Vale. Patrulla. No hay combate. ¿Cuántas alas quedan? Tres. Quieren comer. No podemos gastar comida ya. A menos que esto sea comida, casualmente. No. No es comida. Es un... Un confesionario. Podemos curar el estrés. Eso sí. Tenemos un montón de mierdas de estas. Ya cuando entran la sangre. No. ¿Qué... ¿Qué demonios? Bueno. Y ya está. Vamos a seguir hasta la siguiente sala. ¿Qué tenía más, tú? No me lo puedo creer. ¿Qué potra estamos teniendo con las trampas? Bueno, lo que hemos pisado. Esa. Si lo contrario, tener suerte, pero... Sangre. Botín. Vale, no te lo comas. Vamos a llevarnos esto en lugar de... Esto. Llevarnos esto en lugar de... Esto. Vamos a entrar ahí. Y vamos a... ¿Qué es la patrulla? Oye. Hay un combate ahí. Podría ser el combate. La verdad es que no... Igual cae otra invitación. No. No, no. Cae ninguna invitación. La invitación a marchar. No es lo que cae. Vale. Por favor. Venga. Nos le hemos bajado el daño. Se pueden infectar, curiosamente. Que sean piedra. No, son impío y bestia. Igual reventamos a esta de una leche. A ver. No. Hemos hecho casi daño mínimo. No. Bueno. Estás acabando toda la sangre para ti. No es cierto. Segunda hostia que le da. Pero ¿qué le pasa? Vale. Se va a morir. Así que... Tú te vas a desestresar. Que no sale más barato hacerlo aquí. Que luego en el pueblo. Y... 59, 54. Para menos nos estamos provocando borragias. Vale. Llegamos esto en lugar de esto. Y esto en lugar de... Esto. Y abrimos lo que hay aquí. No hay nada. Por supuesto. Y nada. Lo vamos a dejar en esa sala. A menos que... Tengamos otra patrulla ahí. Vea prometedor. Sáculo. Nada más. Vale. Bueno. Un montón de pasta. Un montón de pasta. Un montón de pasta. Un montón de pasta. Y unas cuantas... Bueno. Mira. Emblemas. Nos hemos llevado bastantes. Y esto es lo importante. Vale. Todo el punto. Ah. Rainer. Casi. A un puntito de subir a 6. Pero bueno. Tenemos un par de niveles 6 extra. Así que ni tan mal. Ni tan mal. Ahí se nota el 50% extra. La pena la de Rainer. Joder. Ahí. Hay que ver. Bueno. A ver. A ver qué evento nos cae. Ninguno. Y tenemos una invitación extra. La he pillado. Vale. Con esto nos da el siguiente episodio. Irmos a por esa llave roja. Y... En el siguiente nos enfrentaremos al vizconde. A ver qué tal. A ver qué tal si nos da. Mirad. Ahí. Rainer. Y de la rabia y todo. Bueno. Rápidamente vamos a mirar el carro. Nada. Es curioso. Pero... Tampoco tanto como para gastarme 7500 en él. Bueno. Por el momento vamos a dejaros el estrés. Debería gastar el dinero en... En hacer... No esto. Y no... Esto. Pero bueno. Ya veremos en el siguiente episodio. Si me acuerdo. De hacerlo al principio. Y... Madre mía. Hay personajes. De niveles bajos. Que tenemos todavía. Pero bueno. Fijaos. Tenemos ya aquí un salto... Un salto importante. Ahora que lo pienso... Igual no ha sido muy sensato. Algo que acabo de hacer. Pero no importa. Yo tengo el problema de que me quedo sin healers. Y lo que he hecho ha sido subir un healer a nivel 6. Pero bueno. En fin. Cosas que pasan. Ya está hecho. Ha salido bien la semana. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos un montón de mierdas de estas. Pero no las suficientes. De hecho... Espérate. Porque... Vamos a gastar emblemas aquí. A pelo así. Para gastar una. Y... Nada. Vamos a cortar aquí. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Y... Eso. La semana que viene. No metemos donde el vizconde. Y bueno. Ya me diréis que es lo que os parece el mod este. Si le habéis echado un vistazo y tal. Porque creo que ha salido... Pues eso. No sé. Esta semana. Estoy grabando. Eso es. Grabando la semana anterior a que salga el vídeo. Vale. Así que... Eso. Ya me contáis. Y... Lo dicho. Nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós. Adiós.